No pude darte lo que tú necesitabas Por mi pobreza el amor se terminó De lo que fueras a mi Dios le suplicaba Pero ese día también él me olvidó Nunca en mi vida le había rogado a nadie Pero ese día a ti te supliqué Que te quedaras porque yo mucho te amaba No lo recuerdo pero creo que hasta lloré Con tu sinismo me decías ya no te quiero Y te burlaste del amor que yo te daba Hoy me doy cuenta que mi Dios si me escuchó Ya regresaste con la cabeza agallada Pides perdón y me dices que me quieres Ahora me imploras como yo a ti te imploraba La diferencia es que yo si te quería Tú sigues siendo la misma mujer falsa Eres falsa mija Como una monada a tres pesos Voy a ayudarte yo si tengo corazón Pero recoge las migajas y te largas Y no te alcanza para quitarte el dolor Rezale a Dios tal vez él te la calma Con tu sinismo me decías ya no te quiero Y te burlaste del amor que yo te daba Hoy me doy cuenta que mi Dios si me escuchó Ya regresaste con la cabeza agallada Pides perdón y me dices que me quieres Ahora me imploras como yo a ti te imploraba La diferencia es que yo si te quería Tú sigues siendo la misma cucaraya